En español, Majin quiere decir mágico. Gracias Majin, me quedó divino el traje que me regaló. Y como quiera que no lo diga, usted me está llamando porque se dé cuenta linda de todo lo nuestro. Ay, sí Majin, mi hombre mágico, bueno, era mío hasta que me lo quitó la usurpadora. Sí Majin, recibo bien la señal del celular que me regaló el penegrin del Estados Unidos. No, el que le mandó a Alita no se le da otra que me va a quedar allí. Sí, Majin le quiero pedir un favor. Me lo hace. Sí, me puede mandar para el 15 de septiembre 16 celulares porque aunque la gente quiere celulares para sus hijos. Bueno, que sea la docena y medio porque vienen dos de camino. Ay Majin, no importa, hable todo lo que quiera. Con que se gaste el saldo con ella y no me lo van a gastar conmigo. Sí, muñeco. Ay, ando saltando bien esa. De contenta. Porque Chove me dijo que me va a llevar a esos tantos lugares. Chove nada reto. Es que si se lo digo al revés, va a salir corriendo para acá. O sea, Chove, ven, Chove, ven, Chove, ven, Chove. Chove, Chove, Chove. No, no, estoy hablando de Chove, de Sobar. Bueno, Majin. ¿Majin? ¿Majin? Se me acaban sando. Lo mismo que le pasa con Liz.